Bienvenidos a las pruebas de gaming del Honor Magic 5 Lite Este teléfono que viene con el Snapdragon 695 Si es muy criticado porque puede ser mejor claramente en su rango de precio Hay teléfonos con Snapdragon 778 Pero también les recuerdo que cuando salió al mercado el 695 Se notaron bastante que es más eficiente y mejor en temas de rendimiento Que el Snapdragon 765 Aunque si, es inferior a procesadores como el 855 que montaba el Poco X3 Pro O el Snapdragon 778 que en este caso creo que sería la mejor elección Pero el Xiaomi Poco X4 Pro versión 5G montaba el 695 El cual fue una decepción en temas de rendimiento Comparado con la generación anterior El Poco X3 Pro con Qualcomm Snapdragon 855 Obviamente la diferencia era bastante notable Aunque el Xiaomi Poco X4 Pro mejoraba en el apartado fotográfico Y en temas de pantalla fue bastante criticado Y costaba lo mismo que este Honor Magic 5 Lite Entre 300 a 350 dólares Incluso más en mi país El Salvador llegó a costar hasta 400 dólares La versión de 8 GB de memoria RAM Y es que se inflan bastante los precios de algunos dispositivos de Xiaomi Pero se mantenían hasta media de precio Ahora si, el Magic 5 Lite por ser un dispositivo más reciente Lo pudo haber hecho mejor Si, claramente si Pero eso no significa que el Snapdragon 695 sea un mal procesador del todo Quiero aclarar este punto porque muchos lo denigran Cuando en realidad no es un mal procesador del todo Aunque si hay mejores opciones actuales en este rango de precio Y eso también lo tengo que dejar bastante claro El equipo cuenta con 128 GB de almacenamiento interno En una única versión Considero que está bastante aceptable Pero no hay más versiones para quien quiere más almacenamiento Ese punto también hay que denotarlo bastante Y en cuanto a la batería 5100 mAh Las cuales te prometen dos días de autonomía Y quiero comentarles que la batería si es muy buena Tiene una muy buena autonomía Y en temas de gaming te va a agradar bastante Carga rápida 40W Considero que está bastante aceptable El tiempo de carga es muy bueno Y en temas de gaming si en algún dado caso te quedas sin batería Y quieres darle en un chufón el dispositivo en unos 15 o 20 minutos Llega de 0 a 30 o a 40% sin problema alguno Y la autonomía que te brinde ese porcentaje es bastante aceptable La pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz Para temas de gaming esto está genial Brío máximo 800 nits Cabe destacar que es una pantalla curva Y realmente no molesta para nada La pantalla tiene un muy buen rango dinámico de colores Resolución Full HD Plus en formato 20 novenos La pantalla cuenta con 395 píxeles por pulgada Con un 89.9% del frontal útil Y es que la pantalla es el punto fuerte de este dispositivo Tanto como para consumir contenido multimedia Como para temas de gaming Y es que la pantalla con esos ángulos de visión Con ese rango dinámico de colores La experiencia es muy buena Incluso creo que en el video puedes notar la calidad de dicha pantalla Comenzamos con un título bastante fuerte En este caso tenemos el Fortnite A 30 fotogramas como máxima configuración Y en cuanto a calidad gráfica Lastimosamente solo tenemos gráficos medios Con la resolución en 3D al 84% Para obtener una mayor estabilidad Cuando comenzamos la partida y caemos del autobús Podemos notar una bajada de fotogramas bastante grande Entre 10 a 5 fotogramas Pero solo en la caída del autobús Ya cuando estamos dentro del mapa Tenemos una estabilidad entre 25 a 28 fotogramas En algunas ocasiones oscilan 31 bastante estables Pero siempre se mantiene con una oscilación Comenzando de 17 a 31 Esto puede variar dependiendo de los enemigos que tengas cerca Como estás viendo en el gameplay Y realmente no es un dispositivo recomendable para el Fortnite Como ustedes pueden ver en el gameplay Este título de gaming corre en este Honor Magic 5 Lite Pero no con la mayor estabilidad en cuanto a tasa de cuadros por segundo Por lo cual no se puede hacer competitivo Y en este rango de precio hay teléfonos que lo hacen mucho mejor En cuanto a calidad gráfica Y en cuanto a tasa de cuadros por segundo Entonces realmente este dispositivo no es muy recomendable para el Fortnite Antes de continuar abro un pequeño paréntesis Este equipo cuenta con Game Launcher Cosa que no había visto en equipos inferiores a este Como lo es el Honor X8 Normal El Honor X9 O incluso el Honor X8A El Honor Magic 5 Lite si cuenta con Game Manager En el cual podemos verificar el estado de la CPU El uso de la memoria RAM Y también tenemos diferentes modos de gaming Bueno para ser más específico tenemos dos modos de gaming Modo equilibrado y modo juego También tenemos funciones bastante interesantes En la cual podemos modificar el brillo Tiene una función de prevención anti toques Modo no molestar Podemos capturar la pantalla Y también tenemos la opción de grabar la pantalla desde el Game Manager Aunque como dato interesante También monitorea los fotogramas Pero no se si la versión que yo tengo está bugueada Aunque en teoría ya la actualice Se queda pegada a 60 fotogramas Sin portar el título de gaming Todo indica que está a 60 fotogramas Aunque realmente no es así Por ejemplo en el Fortnite tenemos 30 fotogramas Pero dice que tiene 60 fotogramas En el Apex Legends tenemos 40 o 30 fotogramas Y dice que tenemos 60 fotogramas No se si está bugueado o realmente que le sucede Pero si está pegado a 60 fotogramas Así que no es nada confiable el monitor de fotogramas del Game Manager Ahora dejando este punto claro Cierro el paréntesis y continuamos con el siguiente título de gaming Continuamos con el Genshin Impact Donde me dejó bastante impresionado Y es que esperaba un poquito menos del Snapdragon 695 Pero realmente la estabilidad a gráficos medios es muy buena Y realmente no afecta para nada la jugabilidad En cuanto a temas de lag Y es que a pesar que no puedo monitorear exactamente A cuántos fotogramas va el Genshin Impact Realmente debido a que el Game Launcher Por alguna razón del mundo está pegado a 60 fotogramas Lo que sí les puedo comentar Que la jugabilidad a 60 fotogramas En la configuración del Genshin Impact Todo en gráficos medios Va excelente Realmente son muy pocas las veces En las cuales tienes algún tirón de lag Se puede ser muy competitivo en el Genshin Impact Quedé bastante sorprendido Realmente cuando hay una bajada de FPS Siempre se nota Aunque no tengamos un contador de FPS en la pantalla Y en este caso La jugabilidad es muy buena Comparándolo con otro equipo El cual tiene un rendimiento mejor Incluso con la configuración a gráficos altos Si hay un poco más de lag Pero aún así con la configuración todo al máximo Se puede seguir siendo competitivo Y es algo que me sorprendió bastante Traté que el dispositivo se calentara Para ver si hacía Thermalotting Si el rendimiento en general Después de 3 o 4 horas de juego continuo Afectaba el rendimiento de Genshin Impact Al final la estabilidad era muy buena A gráficos medios El dispositivo no tiende a calentarse mucho Y bueno me gustó bastante la experiencia Que me brindó este equipo en el Genshin Impact Y lo recomiendo para el Genshin Impact Aunque recalco que no es la mejor opción de compra En este rango de precio Pero se comporta muy bien Realmente si quiero jugar Genshin Impact Tomaría este equipo como referencia Continuamos con el Dark Survival Y en este título de gaming Realmente es difícil que un dispositivo En este rango de precio O incluso un poco superior Salga bien librado Y es que es un juego El cual no está muy bien optimizado Y a gráficos máximos Y resolución al máximo Hay lag Y no se puede ser competitivo Aunque no se comporta tan laggeado Como otros dispositivos Con el IGN 95 Snapdragon 732 O Snapdragon 765 Se comporta laggeado Pero de manera aceptable Aún así no se puede jugar Con la máxima resolución Porque es obvio Que la experiencia de juego Se malogra bastante Pero si disminuimos La calidad gráfica a medios Y la resolución a medios Aunque yo prefiero calidad de gráficos en bajos Y la resolución al máximo Me parece una configuración Bastante aceptable Testimosamente aquí No podemos configurar Los fotogramas por segundo Están limitados a 30 Pero se comporta súper bien Con la resolución al máximo Gráficos bajos Se puede ser muy competitivo En el ARK Survival En gráficos medios Si le cuesta un poquito A este Snapdragon 695 O en este Honor Magic 5 Lite Por ejemplo En situaciones donde hay Bastantes depredadores En el ARK Suele laggearse Y de repente Ya eres la presa De esos depredadores Muy fácilmente Por eso mi recomendación Para jugar el ARK Es gráficos bajos Resolución al máximo Que lo importante Es sacar de provecho A la hermosa pantalla Que tiene este Honor Magic 5 Lite Y es bastante aceptable Incluso A gráficos bajos Y resolución media Todavía la imagen Se mira bastante bien Y creo que es una configuración Aceptable Y se puede ser bastante competitivo En el ARK Survival Ahora Recuerden La mayoría de equipos En este rango de precio O incluso un poco más Les cuesta el ARK Así que No te recomendaría Un dispositivo específico Para el ARK Pero dentro de mi valoración Este dispositivo Si es muy buena opción Para el ARK El Cold Mobile Es el siguiente título De gaming Que probamos En el Honor Magic 5 Lite La calidad gráfica Permitida Con la máxima Tasa de cuadros Por segundo Permitida Es alta Tenemos baja Media Alta Y muy alta En cuanto a calidad gráfica Y en cuanto a cuadros Por segundo Tenemos baja Media Alta Muy alta Y máximo Para obtener La máxima calidad De tasa de cuadros Por segundo En el Cold Mobile Tienes que tener La calidad gráfica En alta Como estás viendo En pantalla Porque si lo pones En muy alta En cuanto a calidad gráfica La tasa de cuadros Por segundo Baja a muy alta Y realmente Yo prefiero Que la tasa de cuadros Por segundo Este al máximo Para poder ser Muy competitivo Con esta configuración Realmente Es muy poca lag O sea No lo notas Para nada Tendrías que tener Por ejemplo Un dispositivo Con Snapdragon 778 O un dispositivo Con Snapdragon 855 En tiempo real Junto al Honor Magic 5 Lite Para poder notar Alguna diferencia De lag O alguna diferencia En cuanto a estabilidad Porque de lo contrario No tienes Otro dispositivo A un lado Jugando en una partida Similar Realmente El dispositivo Va muy fluido Se puede ser Muy competitivo Y el título De gaming Como lo es El Code Mobile Corre perfecto Me ha dejado Muy sorprendido La estabilidad Es muy buena De pasar De un Snapdragon 778 En el Nova 10 Normal Que he estado probando Hace poco A pasar a este Honor Magic 5 Lite Realmente No noto mucha diferencia En el Code Mobile Recomendado para el Code Mobile Si De manera aceptable Este dispositivo Puede correr De manera muy competitiva El Code Mobile Y en este caso Considero que es una opción Muy aceptable Y si De las mejores En este rango De precio Que puedes escoger Para el Code Mobile Y casi lo olvido Tanto como en el VR En el modo Zombies Como en el multijugador Sin problema alguno Todo perfecto Y porque ustedes Lo pidieron Porque ustedes Lo solicitaron Roblox La primera vez La primera vez que jugué Roblox Fue en el Honor X7A Que estuvo fatal El Honor X7A Está super mal Para temas de gaming Y en comparación Al Honor X7A Este dispositivo Si corre Roblox De manera fluida No tuve ningún Tirón de lag Realmente A comparación Del Roblox Que jugué En el Honor X7A Si se nota mucho La diferencia La estabilidad Es muy buena Y si Recomiendo este dispositivo Para el Roblox Al 100% El siguiente título De gaming Es bastante exigido Por el público Y estoy hablando Del Free Fire Y no me puedo retirar De esta prueba De gaming Sin probar el Free Fire Gráficos ultra Tasa de cuadros Por segundo al máximo Resolución al máximo Modo vivido Todo lo quieras Al máximo En el Free Fire Corre sin problema En este Honor Magic 5 Lite De mi parte Está recomendadísimo El Honor Magic 5 Lite Para el Free Fire Corre perfecto Este dispositivo Te va a soportar Muchas actualizaciones Del Free Fire Sin problema alguno Puedes descargar Todo el paquete De mapas que quieras Puedes descargar Todas las skins Que quieras Porque el Free Fire Va a ir normal Durante un tiempo Muy aceptable Y obviamente Arriba de 50 fotogramas Que es lo que muchos buscan Así que recomendadísimo Este Honor Magic 5 Lite Una excelente pantalla Una excelente autonomía Corre la mayoría De títulos de gaming Actualmente Sin problema alguno El Conmobile El Free Fire El Pool G Mobile El Henshi Impact El Fortnite Obviamente no En el Arc Si se puede ser Bastante competitivo También en el Mecha World Champions Puede ser muy competitivo Realmente es un teléfono Que cumple bastante En temas de gaming Por su precio Ahora muy bien Para todos los que van a comentar Que hay mejores opciones De compra En este rango de precio 350 325 O 300 dólares Dependiendo del país O donde lo vayas a adquirir Si hay mejores opciones De compra Pero así como hay mejores opciones De compra Para este teléfono Con el Snapdragon 695 Así si compras Algo mejor Como el Snapdragon 778 En cualquier dispositivo De cualquier otra marca Va a haber algo mejor Por el mismo precio Superando el Snapdragon 778 Y mucho más barato Al día de hoy Puedes conseguir un teléfono Por 200 dólares Con el Snapdragon 865 Claro ejemplo Es el Samsung Galaxy S20 FE Pero no te va a brindar La misma autonomía De este equipo O las mismas actualizaciones Entonces tienes que tomar Eso en cuenta Que al final del día Estás comprando un equipo Totalmente nuevo Con un rendimiento Aceptable Y siempre va a haber Una mejor opción Pero todo se basa En lo que buscas De un dispositivo móvil Si te gusta la pantalla Te gusta el audio De este equipo Y aunque tengas Algo más potente Obviamente te vas a comprar Siempre este teléfono Porque te llama mucho la atención Esta ha sido mi recomendación En cuanto a temas de gaming El dispositivo va muy bien Y en lo personal Si me lo recomiendan Para gaming Realmente lo aceptaría Lo compraría Porque cumple dentro De lo que yo necesito En cuanto a un dispositivo Para temas de gaming Ahora yo sé que Hay gamers Los cuales quieren Que todos los títulos de gaming Vayan a 60 fotogramas Obviamente sí Pero como les comenté A gustos colores Puedes comprar algo más barato Con Snapdragon 865 Y sacrificar actualizaciones Y autonomía Al final del día Es a gustos colores Y también a necesidades